jajaja jajaja mira hablando de esto pasate con Carmen del otro lado ok desde atras ya lo ultimo chicas hagan de cuenta que hay nuestro final alineate vale la cadera mami y te echo un malito despertó la cadera la cabeza que me cuenta tu secreta las cosas ahora tienen tu sabor es el perfume de tu amor si no me deja voy a correr voy a volar voy a llegar donde estás porque el amor si es de verdad no se extingue voy a luchar voy a vencer que vas a saber lo que es que vas a entender que una mujer no se rinde oh 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 tiempo yo se oh 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 como se va si el perfume de tu amor no se regala que voy a ser oh 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 pobre de mi si el perfume de tu amor no se regala si hay oh ¡Pase! ¡Pase, mi Dios! ¡Pase, mi Dios! ¡Pase, mi Dios! ¡Jeje! ¡Vamos! ¡Con el nuevo barrio! ¡Yeah! ¡Evo en mis manos en la ruma de un pequeño! ¡Ok! ¡Pero estoy siempre aquí en el mundo! ¡Con el sentimiento, cariño! ¡Con la sonrisa que no guarda sus secretos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No te puse tus convenciones! ¡Ojo! ¡Es siempre tú me desnamos! ¡Gracias! ¡Qué me desnido! ¡Vas a ver! ¡Voy a correr! ¡No voy a volar! ¡No voy a llegar donde tú estás! ¡Porque el amor, si es de verdad, no se extinguié! ¡Voy a luchar! ¡Voy a vencer! ¡Vas a saber lo que es que! ¡Vas a sentirme de que una mujer no se rinde! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo te vas? Si el perfume de tu amor no se vea ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo te vas? Si el perfume de tu amor no se vea ¡Buenas, amigos! ¡Buenas, amigos! Huele a tu rica, ay, lluvia fresca A mañana, huele a tu ausencia Huele a tu rica, ay, lluvia fresca A mañana, huele a tu ausencia ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo te vas? Si el perfume de tu amor no se vea ¡Buenas, amigos! Huele a tu rica, ay, lluvia fresca Huele a tu rica, ay, lluvia fresca ¡Buenas, amigos! ¡Buenas, amigos! ¡Buenas, amigos! ¡Buenas, amigos! ¡Buenas, amigos! ¡Buenas, amigos! Zumaras ¡Buenas, amigos! ¡Buenas, cuales! ¡Buenas, caras!